Mira mamá la receta, tú la tienes ready, la imprimiste, tienes un video para empezar la cocina No sé, yo me estoy cocinando Y mi gente la encontramos en el Season 1, Episodio Número 6 De Hangueando en la Cocina Con Steven McQueenie y Javi Son ricos, 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 la verdad, muy mejor Y ahora, y ahora nos encontramos con Javi Rosario Y el Chef McQueenie Así que hoy vamos a estar preparando algo chévere, que vamos a hacer Bueno, Steven Dije vamos En plural, no es que Steven va a cocinar todo No, Steven me va a enseñar hoy a hacer unos gnocchi Se los pedí de yuca porque prefiero los gnocchi de yuca que de papa Me gusta más de yuca Pues vamos a hacerlo con yuca Estamos en ready Pues estamos en un hangueo en la cocina Y siempre que estamos hangueando hay que darse algo rico, sabroso Que eso sabes tú Vamos a calentar motores, a buscar algo que iba a estar chef Relax Tiene más fruta que un cóctel de fruta Pero un cóctel de fruta Voy a ir comiéndote la estroveria delante ¿Cómo se toma? Sácala, sácala con las manos, lo que no se vea Con las manos o con la lengua Si quieres un poquito más confianza aquí y ahí, te puede servir La buba está bien buena La voy a poner por aquí Sí, sí Esta la voy a poner por aquí Y Sari Empezamos con... ¿Con qué empezamos, Steven? Tú dices ¿Quieres? No, no quieres Mira, mira, mal Pues mira, vamos a empezar a hacer los ñoquis Si no sabes hacer ñoquis Y te perdiste este video No creo que te lo hayas perdido Porque si estás viendo y te estoy diciendo que te estás perdiendo este video Pues es porque lo estás viendo Y lo estás viendo Sí Si no, pues mira, aquí Hay un link Aquí Y cuando te pregunten Hay un link Que tú vas a YouTube ¿Cómo hacer ñoquis? Pum, entras ahí y ya está Cuando te pregunten ¿Qué vas a cocinar hoy? Voy a hacer ñoquis de yuca Mucha gente te va a preguntar ¿Qué es eso de ñoquis? Sí, nadie sabe lo que es un ñoquis ¿Cómo que se llama ñoquis? Ñoqui, ñoqui Ño, ño, ño El ño Todo el mundo lo conoce El qué es lo que le falta añadirle Vamos a hacerlo aquí encima de la... Sí, vamos a hacerlo aquí Así, rápido, mira Vamos a empezar con la harina Una harina todo uso Igual, si quieres hacerlo Y tú sabes que están las fusiones Y todas esas cosas de moda Pues si quieres usar harina de almendra Cualquier otro tipo de harina La puedes usar Te va a cambiar el sabor también un poco Te va a cambiar el sabor Le va a dar un toquecito más dulzón Y obviamente la yuca Que ya tú la tenías Oye, te vi ahorita ahí rasgando la yuca ¿Eh? Y enfajado Estuve como... Estuve como... Bueno, como hoy Mira, hasta el nene se ríe Estaba pendiente Él se ríe porque sabe que es verdad Pues mira Empieza a masajear eso ahí Amasarlo Tienes que hacer que sea una mezcla Homogénea Dame una la horita más Ustedes se van a preguntar por qué Javi Está aquí en este programa De jangueando en la cocina Y como tenemos de costumbre Pues tenemos gente Personas que han sido Que han crecido En diferentes industrias Hemos tenido panaderos Hemos tenido de música Y ahora tenemos Mira El área de la medicina Yo estuve... Lo más que yo tengo de medicina Es Latin Doctor Que estuve en Latin Doctor Por varios años Trabajo, trabajo Ah, ya sí Cuéntanos ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo... Yo te puedo decir que... ¿Esto tiene un movimiento específico? No, no, ese no Después que le... Cuando le metemos el huevo Ahí es que hay que moverse específicamente Sí, para adelante y para atrás Sí Pues nosotros... Digo nosotros Porque nosotros somos una familia Que... Que comenzamos... Lo que es un laboratorio clínico Yo soy... Yo estudié tecnología médica Como mi padre Mi mamá era enfermera Mi hermano estudió administración de empresas Y... Que tiene el negocio ya montado desde que... Sí, sí, sí Y nosotros tuvimos... Bueno, mi papá nomás Cumple en este año 30 años ya En ese laboratorio Y yo soy el que está ahora corriéndolo Administrándolo Y... Y sacándome sangre Saco sangre Se trabaja con todos los fluidos del cuerpo Todo lo que el doctor te envía A hacerte Pues nosotros los analizamos Se analiza Sientimos el resultado Se le entrega al paciente Y el paciente va al doctor Y le dice Doctor Esto es lo que salió Dice Si tienes... Si estás enfermo Si tienes una bacteria Un virus Un hongo Un parásito Oye, y con todo esto de... Ves, estamos en el 2021 Tenemos lo que es el coronavirus Y todas esas cosas Coronavirus ¿Qué tú recomiendas para el coronavirus? O sea, obviamente, además de protección Nosotros, pues, obviamente Él tiene laboratorio y está negativo Y está negativo, por si acaso Distanciamiento Estar en familia Núcleos familiares Siento hacer mascarilla Cada vez que salgas Lavarte las manos No llevarte las manos a la boca A los ojos Y vacunarte Tan pronto para vacunarte Vacunarte Eso es lo más que yo... Así que ya saben Se tienen que vacunar mi gente No le tengan miedo a la vacuna Mucha gente habla de la vacuna Pero eso es algo que... Que lo están haciendo Una farmacéutica Que corren unos controles Unos controles de calidad Que ellos no te están administrando cualquier cosa Es algo que está... Controlado Sí, aprobado por... Para que redundancia Sí, sí Por mucha gente Y... Y 20 certificaciones Imagínate que... En estudio Mucha gente dice No, que si... Desde un principio Desde un principio Cuando empezó esto Es muy rápido Que saliera una vacuna Que si la vacuna de esta Se tardó... Vamos a ayudarte ahí Cinco años Tres años Pero estamos avanzados Sabemos otros tiempos Sí, no te creas Porque yo he escuchado Muchas veces eso De que me dicen No, es que las vacunas Se supone que sea Un montón de gente Y después de 10 años Es que te dicen que... Hacen 20 años Existen las computadoras Que hay ahora Exactamente Los microchips Que hay ahora La ciencia Es diferente Yo me vacuné Yo estoy vacunado ya La dos dosis Con Moderna Sí tuve mi efecto secundario Porque ellos lo que te están Inyectando es El virus atenuado Ok Obviamente tu cuerpo Lo detecta como algo extraño Y te va a dar catarro Te va a dar la cabeza Es normal Aunque no le tengan miedo No le tengan miedo Así que A la cara de ese todo el mundo Mientras tanto Seguimos aquí Pues ya yo tengo Las manos Llenas de... Vi que le echaste un huevito Un huevito Mira básicamente Esto es casi como una pasta Cuando hacemos la pasta La pasta es harina Huevo Aceite Sal Aquí lo que hacemos Es que le añadimos la... La yuca La yuca Igual Si quieres hacerlo de yautilla Si quieres hacerlo de papa Entonces voy añadiendo la harina Que tú tienes las manos secas De yautilla De batata De lo que tú quieras Me da risa Un poquito más Sí, sí Bastante más Entonces me dicen Este que tengo que comprar Y yo pues Si tú ves el background De la foto Pues la parte de atrás Esa es la harina que necesitamos Y pues Obviamente siempre es bueno Tener un pana Es lo mismo Si yo necesito un laboratorio O algo Yo voy a preguntarle Lo mismo Que él va a decir Como que Pero chicos Eso es fácil Es jara Explicarnos y ayudarnos Eso es así Mira Esto casi está Al otro lado Ahora es que empezamos a darle Tú Desde la punta Pa' adentro Punta Pa' adentro Punta Pa' adentro Punta Ahora sigue haciéndolo Hasta que crees Una masa uniforme Mientras tanto ¿Con qué vamos a acompañar eso? Eso va Que te pregunté Te llamé y te pregunté Y te dije Steven ¿Qué tú crees? Carne roja Camarones Pollo Me dijiste Que lo que Mi lengua quisiera Lo que a mi paladar Le gustara Y en verdad Los camarones A mi me gustan So que Elegí camarones Perfecto Elegiste los mejores camarones Que puedes haber elegido Cometí un error ahí Prematuro Pero Eso no es nada Ya sabes Que para la próxima No lo vas a hacer Y pues básicamente Tenemos aquí Compré camarones Cocidos Lo bueno de esto Lo bueno de esto es Lo bueno de esto es Fue por la prisa Fue por la prisa Porque siempre compro camarones crudos Pero lo bueno de esto es que Venan Tú los compras Te los voy a comer Mientras cocinamos Yo voy comiendo Están buenos Tengo los productos Hoy traje cuatro Es habanero Picantito Traje seasoning Traje barbecue rub Chimmy Obviamente Chimmy Si no traigo chimmy Me botan de la casa Chimmy Pero a mí no me encantan Las que son con coco No, es regular Yo las hago las dos Yo hice un video Así que no Tienes que verlo Yo hice un video Un montón De videos Yo iba a decir lo otro Pero Ahora Tenemos acá Acá tenemos Agua hirviendo Mira esta cámara Tenemos dos cámaras Ya estamos en la tecnología Estamos allá Y más adelante Vamos a aprender Esto en jí Y cocinar los camarones Es bien fácil Mantequilla Necesitas Mantequilla Un poquito de chimmy Le metemos los camarones Mantequilla Así está bien Sí, así está bien Lo bueno de este Es que mira Tú lo rompes así Y así Lo dejas ahí Así mismo Con papelito Hasta que se derrita ¿Con papelito? Sí, porque no la vamos a usar completa Se va derritiendo Y cuando llegue Ya La guardas La guardas así mismo Tapadita Javi, cuéntame Anécdotas tuyas de cocina Antes de conocerme Y llamarme Mira ¡Ey! Lo hago más ¿Has quemado? ¿Has quemado casa? Lo hago ¿Cuántas casas has quemado? Tienes un poquito ¿Este está bien? Sí Es el mismo Cuando Aura y yo Comenzamos de novio La querías impresionada No, ella me quería impresionar La misma Ah, la anécdota es de ella Y me hizo un arroz chino Pero ese chino Pero ese chino está bien achinado 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 Le echó salsa de soya Como por un tubi Siete llaves Quedó bueno Quedó bueno Pero Es que yo no puedo decir Lo contrario Dos cucharadas nos dimos Dos cucharadas Pero la intención es lo que va a dar La intención Perfeccionando un poquito ¿Verdad? Perfeccionando Hasta que ya sean un buen chino Y hasta que te conocimos Una cucharita Hasta que vemos los videos tuyos Porque vamos viendo poco a poco Cuchera ¿Dónde hay cuchera? Cucharitas allá No, ahora las tienes abajo papá Ahora es china Mira, mantequilla Una cucharita de chimie Ahí está Eche dos ¿Verdad que ustedes estuvieron en el webinar Cuando estábamos Haciendo risotto? Achinado Mira como huele eso Yo te digo algo Desde ese día Que yo aprendí a hacer risotto Con Stephen McQueen Yo Sé hacer risotto Oye, eso es algo Que estábamos hablando Con Stephen McQueen Él te dice Héctor Sí Cuando a mí me dicen McQueen Es que no me conocen Cuando me dicen Stephen Pues ya es como que Espérate Alguien que me conoce En mi caso es Javi Javitrón Así los panelistas que me conocen Hacen años Javitrón ese medio risotto Pero Héctor es de escuela De trabajo De Serio El serio El serio Y ya Tan rápido Tan rápido como un, dos, tres Como ya estaba cocido Ya está en ready ¿Viste que rápido yo cocino Esos camarones? Ahora vamos a meterle a los ñoquis Sí, pero los camarones Es un pizza cake Tiro un ojo para todos lados Y básicamente Ahora vamos a jugar con plasticina ¿Ok? Yo voy a hacer la primera Un poquito de harina Y lo que hacemos es Que lo vamos a estirar Entonces lo vamos a cortar Aproximadamente una pulgada Ok ¿Tú sabías eso verdad? De la pulgada de esto Aquí es una pulgada Prendí ahora Pero te digo que sí Sí Marcaje primero Y pues ya sabes más o menos Que van a ser Así Igual las dos puntitas que sobren Las puedes mezclar con la otra masa Para que sea parejo Entonces tenemos Un bloquecito Tenemos varias formas de hacer Los ñoquis Poner el tenedor boca abajo Y por ahí Empiezas a apretarlo Por ahí para abajo Para el diseño de ñoquis Tiene el diseño de ñoquis Cogemos otro Y hacemos lo mismo Lo apretamos Y ya tenemos los ñoquis Hay que apretarlo bastante Sí, sí Ahí está Aproximo apretarlo un poquito más duro La plasta así duro ¿Y se queda así como tú lo hierves? Sí Cuando tú lo hierves Lo que haces Se trinca Cocina Y se queda así Está como el muchachito ese Hay que apretarlo más Un poquito más Si tiene el sartén muy caliente Mira, le haces así Se enfría Ya lo tienen Pero esto como que Está grande Échale un poquito de harina No, no Está bien de eso Pero Así se enfría un sartén Y como el apisador que tenemos hoy en día Chef McQueen Está apiciando este segmento Tenemos los productos de Chef McQueen Que nos los envió directamente Desde su página Mira Y practicando para cuando entre Sí Vamos a ver Pero mira el camarógrafo Te está saludando desde allá Pero de verdad Hacer gnocchi está chévere Porque Si tú quieres invitar unas amistades a tu casa Y hacer algo diferente Le enseñas a hacer gnocchi O sea, es un jangueo Es fácil Todas las recetas que tenemos en jangueo En la cocina Son así Son recetas fáciles, rápidas Tres ingredientes Harina Yuca Huevo Oye, ¿sabes qué te voy a decir la realidad? Que cuando llamé a mi esposa Le pregunté ¿Qué hay que comprar? Por lo menos para esta receta Huevo Harina La yuca La papa Ah, y la crema para los gnocchi Al final para hacer la crema Sí, pero no es tanto O sea, no es Como cuatro o cinco ingredientes Y ¡pum! No es algo que tú digas Mano, te voy a comprar esto, aquello, lo otro No, es algo sencillo La cocina, no, es difícil De verdad que Y compartir las experiencias de crecimiento Porque ahora mismo con la pandemia Un montón de negocios que se han ido a pique Un montón de gente que se han tenido que reinventar Incluyéndome a mí De hecho, nosotros hacemos certificados de salud a restaurantes Vamos personalmente a los restaurantes Le hacemos sus certificados a sus empleados Para que no pierdan su día de trabajo A un precio módico A un precio súper, súper económico Y mira, ¿y dónde pueden conseguir el... ¿Cómo, cómo... Tienen páginas de internet? Instagram, cosas así Mira, en Facebook En Facebook Estamos como Laboratorio Clínico Rosario En Instagram también Era mi idea cómo es, otra vez Nos pueden escribir al app Nos pueden escribir al app.clinico.rosario.gmail.com Nos pueden llamar al 7689-160 Se está aquí arriba Y... Nada, pedir el servicio También hacemos servicios a domicilios, a los hogares Tenemos varias enfermeras que visitan al hogar Dan el servicio ancianos Pacientes encamados ¿Verdad? Los que tengan... O sea que siempre que pienso en encamados Siempre pienso en elecciones No sé por qué Una vez los tienes Vas a echar en agua hirviendo ¿Sabes que hay muchas técnicas de ñoqui? Este... Y se la hacen con la línea esa No, exacto Que cuando son comercial No le hacen esas linecitas Y lo que hacen es que simplemente te hacen el ñoqui Y la masa Y el bloquecito y listo Ok Una pregunta que yo lea a algún estudiante Si me la contesta Pasa casi yo creo que la clase Nadie me la contesta Hasta después que yo le digo O que saben O que alguien le ha dicho Pero la mantequilla se hace bien fácil Es un sobrebatido del heavy cream El día que tú no tengas mantequilla Tú coges el heavy cream Y empieza a menerlo, 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 menerlo Hasta que se separa la leche de la grasa Y sale la mantequilla Y eso se mete en la neverilla Y ya Ya tiene mantequilla sin salir Así que sale Bueno, también la creman Cuando la creman es que la dejan batiendo mucho tiempo Entonces la creman fue que se murió También Pero la creman en la cocina Que la baten Para que se suavice Cuando está suave La baten para que se suavice Un poquito más Le dan aire Para que entonces quede más Como más Más flojo Mira, Javi Acá tenemos para Los gnocchi Que ya estos gnocchi ya están Y lo que hacemos es que los sellamos Para sellarlos Crear la salsa Tiramos mantequilla primero Esto es de la mantequilla Cogemos la gnocchi Y mientras le cubrimos el agua Lo vamos tirando Y ya tenemos Los gnocchi de yuca De Javi Estamos bien Estamos bien Ah, ahora Espero que les haya gustado Esta receta Y la disfruten Junta a su familia Ya saben Tenemos gnocchi De yuca A la Javier Con camarones A la Chimi Están que prenden Ya saben Que pueden conseguir A Javi ¿Dónde? Laboratorio Clínico Rosario En Carolina Al tínate Carolina En la primera salida De la ruta 66 Estamos allí Al lado De Rooks to Go Eso no pueden decir Eso es outlet ¿Verdad? Eso es outlet Llámalo, llámalo Llámalo Es bueno Así que Ya tenemos eso Así que vamos a probarlo Vamos ¡Gracias por ver el video!